¿Qué onda los pibes? Che, bienvenidos. Tempranito hoy, un poquito antes de las 2 de la tarde. Tengo ganas de estar un ratito en directo. Un horita mínimo. Seguramente vamos a estar con un nuevo directo en Twitch de este modo carrera con el Wolverhampton. Cuarto episodio vendría a ser para los que los miran en YouTube. Bienvenidos también. Gracias por dejar el like, que seguramente ya lo hicieron. Y si no, hágalo en este momento. Si quieren suscribirse, lo pueden hacer. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos. Si ya la tenés activada, chequeala, porque YouTube siempre hace algunos cambios. Y si estás mirándolo en Twitch, bueno, lo mismo. Chequea las notificaciones, que no cuesta nada. Y la verdad que está buenísimo. Y de paso no te perdés ningún capítulo del Wolverhampton, entre otras cosas. Hoy estamos en un momento muy importante de esta serie. Me animaría a decir, porque estamos en mercados bichajes. ¿Compraré? ¿No compraré? ¿Me dedicaré a vender? ¿Me mantendré con lo que tengo? Yo creo que por ahí un par de modificaciones me animaría a hacer. Me habían dicho trincao, ¿se acuerdan? Este es el de Arcosta. Ah, lo tenemos nosotros. Pará, pará, pará. Es buena ahí, eh. Nacho G31 me dijo, Elder Costa creo que jugó los vuelve y ahora está el Leeds. Che, pará, lo puedo repatriar este, eh. No es mala. Clave, clave, clave. Listo. ¿Cuánto me sale? Mirá. Listo. Ya está. No buscamos más. Volvió el de Arcosta, chicos. GG. Vamos a jugar contra el Watford. A ver. Primer juego oficial del directo. ¿Cómo nos va? 3-1, victoria. Bien. Bien. Y vamos a jugar ahora entre el Barnsley. También simulado. FA Cup. Como me gusta decir a mí. En casa con suplentes. ¿Ok? Lo que sería el redebut de Elder Costa. Bien. A ver. ¿Qué onda aquí? ¿Cómo me da en este partido? Apenas 1-0. Cuidado, eh. No me sobró nada. Seguimos vivo la FA. Partido ante el Newcastle. Vamos a jugarlo. Este, por supuesto. Porque es un rival que, la verdad, no me ha hecho las cosas fáciles en el primer partido. Así que, yo pongo mi equipo titular. Y, bueno, en casa tenemos que tratar de sumar de a 3. Uy. Uy, uy, uy. Miguelito Almirón, eh. Uy, uy, uy. Miguelito Almirón. ¿John Jochelby? Upa. Bien por Rui Patricio. ¿Volverá el Rampla? Y lo veo difícil. Hoy te diría 20, no. 20%, no. 20% que sí, 80% que no. Centro. Cabezazo de dos, jertía afuera. Va por afuera el paraguayo. Atanzao. Saca el mariscal. Saca a Boli. Upa. Upa, 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 upa. Va Danielito. Lo estoy esperando, Daniel. Pican todos iguales. Pican todos iguales. Cambia la bola. Perfecto. Dásela. Me encantó. Joao Moutinho. Ay, qué tirito de Joao. Qué linda la que hice. Uy, Johnny la tiró con la de palo a cualquier lado. Vamos, Jotita. Vamos, Diogo. A ver acá. Me prendo. Me enciendo. Me enciendo. Me enciendo. Me enciendo. La tiene el sucio Char. Gana Johnny. Sale Moutinho. Yo si me enciendo te meto un gol. Yo si me enciendo te meto un gol. Si me enciendo te meto un gol. Yo sé lo que te digo. Cambia la toda. Cambia la toda. Linda, linda, linda. Llega, Diogo. Llega, Jotita. Llega, Jotita. Llega, Jotita. Le pegaron un patadón y llega Jotita. Y se mandó. Se mandó. Se mandó. Y si me enciendo te meto un gol. Si me enciendo te meto un gol. Si me enciendo te meto un gol. Me pongo loco. Yo si me enciendo me motivo te meto un gol. Yo te dije. Si me enciendo te meto un gol. Magui y Spin. Encaro, encaro, encaro. Y la que no falla. Remate Forchi. Primer palo. Sí, señor. Lo obliga al centro. Y la saca el Mariscal. No, el Mariscal dámelo siempre. Ojo, Coasón. Golazo. No, lo canté antes porque sabía que era gol. Linda. Habilitadísimo. Habilitadísimo. Golazo de Diogo Jota de nuevo. Pochón de Raulito. Terrible, Raulito. Ay, Diogo clave. Doblete de Diogo. Le rompió el arco. Le rompió el arco. Llegamos, llegamos. Molestando bien. Mariscal arriba. Todo suyo, Mariscal. Terrible, Mariscal. Mirá la gente que bonita. Upa. Pasó de largo, eh. Otra vez Mariscal. Hizo la pared con Zay Maximil. Golazo. Uy, te lo dije antes otra vez. Bueno, se quedan parados hoy, eh. Se quedan parados hoy. Me mando de nazi, eh. Qué pelota me sacó el arquero. Qué pelota me sacó el arquero la última. Se quedó mirándome el lateral. ¿Y dónde iba? La mano que sacó Dubrauca. Muy buena intervención del arquero. Se la tiró al Mariscal, eh. Se la tiró al Mariscal, muchachos. Se la tiró al Mariscal. ¡Gana Boli! ¡Ay, ganó Boli! ¡Ganó Boli! Te dije, se la tiraba al Mariscal. Te dije, se la tiraba al Mariscal. En la última casi lo ganamos. Tuvimos doble chance. Una pena. Victoria 3-0 frente al Zay Hampton de visitante. Con goles de Jiménez Cutrone y Doherty. Miren el partido que se viene. Jugamos frente al Liverpool de locales por una nueva fecha de la Premier. ¿Qué le ponés ahí? Mirá. Mirá acá. 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 996 followers en Twitter. Chicos, arroba Wilson Black 86. Me seguís y llegamos. Llegamos. Llegamos a los mil. Linda. Linda. Sí, Daniel. Muy largo el pase después. Metió con Van Dijk. Sigue Moutinho. Trabó con Van Dijk. Moutinho. 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 Pero qué jugada metiste, hermano. Y quedó roto Van Dijk. Bueno. Trabó con Moutinho y quedó out. Me parece. Uy, qué cruce terrible entre los dos. Doherty está en un cumple. Doherty está en un cumple. Y Mané rápido. Mané rápido. Sacó a Kerr. ¡Oh! Te tomas afuera. Bueno. Cuidado. Cuidado acá. Cuidado con el abuelo. Uy, pensé que iba adentro. A Danielito. Qué linda. Centro atrás. Esti. Esti. No, déjate de joder. No, 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 no. Vos viste, le tiró al buche. Vos viste dónde fue. Buen pase. Sí, señor. Bien por Nathan. Dios, Jota. Buen toqueteo del equipo. Me gusta, eh. Me gusta. Bien. Abrila. Excelente. Pasó Neves. Pasó Moutinho. También Raúl. La apuntó justo Raúl. Se viene Podense. Va por abajo. Podense. El rebote de Allison. Le quedó a Henderson. Fue una linda jugada, eh. Cuidado por arriba. Cuidado por arriba. El centro. La hizo bárbaro Mané. No, 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 no. Ay, 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 ay. Más madera, eh. Más madera los rebotes contra el Liverpool, eh. Difícil jugar contra el Liverpool, chicos. Casi hasta imposible se me está haciendo por momentos. Bochón para Henderson. Terrible, Rui Patricio. Enorme el arquero nos da vida. Buena bocha de Cutrones. Manda Johnny. Se manda Johnny. Cámbiala de lado. Viene Cutrones. Ganó Joe Gómez. Dio Vito J le quedó. Pa' Patricio. Cutrones falta. No, vos viste cómo lo tocaron. Eso falta, maestro. No me podés no cobrar nada ahí. No te puedo creer. Otra vez los rebotes que lo ayudaron. Igual el arquero tuvo un par de muy buena atajada. Tampoco le voy a mandar la culpa al gol de rebote. Convengamos que si no fuera por Rui Patricio, por ahí me metí a tres. FA Cup frente a Leifwich en casa. Equipo suplente. ¿Ok? Equipo suplente. 3-0. Goles de Raulito Jiménez, Cutrone y Vagnoman. No hay canto de Vagnoman, eh. Vamos a buscar a Oscar. Vamos a buscar a Oscar. Le vamos a dar a cambio a Joao Moutinho. Yo creo que me va a pedir 35 millones. Ah, mirá cómo sé. Mirá cómo sé que me iba a pedir 35 millones. Increíble. Yo le voy a bajar 10 millones. Le voy a bajar 10 millones. Vamos con 24.900. Es una buena oferta y la aceptamos. Mezclé todas las palabras. Impresionante. Lo del equipo impresionante cómo gestiono. Esencial. Aceptar. Gana muy poco. Ese sueldo es fake. ¿Ok? Porque después me van a decir, le pagaste 100.000. Sí, yo le voy a pagar 100.000. Una, soy el Wolverhampton. Dos, tengo un montón de guita. Tres, no sé si después de esta temporada sigue la serie. Cuatro, me gusta gastar plata. Cinco, es el modo de carrera que yo hago y creo que es lo que hay que hacer. 97.000 de sueldo. Tenemos, Oscarcito, chico. Me encantó esta compra. Me encantó. A ver qué hay acá de ofertas. Por Connor Coady. A ver si le saco 20 palos. A Coady lo vendo. Le vamos a eliminar la cláusula. Y vamos a insistir con 22. Capaz que los paga, eh. Sí, señor. Buena venta de Coady. Me gustó. Gracias por todo, Coady. Al Olympic de Lyon, 22.600. Me sacó un problema encima, eh. Pero tengo que ir a buscar un central. A ver los cedidos. Como dice Jair Nahuel. Tengo uno de 73. Sí, lo traemos este de vuelta. Listo. Vuelve este. Chao. Ryan Bennett. Me encantó. Señores, se termina el mercado de fichajes. Es un mercado de fichajes muy bueno. Donde, la verdad, la llegada de Oscar me genera muchísima ilusión. Partidazo, eh. Partidazo frente al... Well ahead. Frente al Manchester United, digo. Ganó Dioguito Jota. Linda. Se lo comieron a Oscar. Todavía no está en ritmo de Premier, eh. Dale un par de minutos. Angelito Correa. Mirá lo Angelito con las 7 del United, eh. Cuidado. Bien, Diogo. Mete el cuerpo bien. Tira magia, eh. Ya empezó a tirar magia. Tiró a empezar magia. Tiró magia otra vez, Oscar. Atenção. Se lo comieron. Salió Johnny de punta. Bien, Diogo Jota era. Perfecto, Diogo. Oscarsito. Le yó Diogo Jota. Encaró bien con el control hacia el medio. Sigue, Diogo. Pasó Jiménez. Pasó Jiménez. De evolución. Hermosa. Viene Diogo Jota. No está apareciendo hoy Daniel, eh. No está apareciendo Daniel el travieso. Viene Raúl. No lo marcan a Raúl. Diogo Jota. Diogo Jota. ¡Diogo Jota! ¿Dónde pasó esa, Diogo? Trajimos Oscarcito del exilio. Clave, Oscar, eh. Clave, Oscar. Oscar es clave. Oscar es clave. Yo sé lo que te digo. Oscar afuera. Bueno. Tiene cositas, Oscar. Tiene cositas. Ya te lo digo, eh. Me encanta Oscar. Cuidado acá, eh. Cuidado acá. Cuidado acá. Gol. Nada, nada. Así, Marti, al F en el chat. Enorme F. Enorme F en el chat. Final de partido. Increíble partido. Horrible partido. Horrible partido. Chicos, hasta acá el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. No fue del todo satisfactorio en cuanto a resultados. Si bien ganamos algunos partidos, nos costó. Nos costó realmente en otros. Pero bueno. Pasó un nuevo episodio del Wolverhampton. Compramos un par de jugadores. Vendimos un par. La verdad que estuvo chill el episodio del día de hoy. Así que me gustó muchísimo, muchísimo de verdad.